Gracias a la vida Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando la ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado un buen oído Y en todo su ancho Rábanos y días Ríos y canales Martíos, urbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Cabellos andugos Ciudades y charcos Rábanos y desiertos Montañas y llenas Y la casa tuya Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distinto Gracias a la vida Que me ha dado la risa Que me ha dado tanto Lá, 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 lel Yugos einat ¡Gracias!